Gracias a todos los miembros de la comunidad unadista y la comunidad en general. Les habla Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAT. Hoy quiero dirigirme a ustedes para hablarles acerca de un proyecto muy importante para esta universidad, el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión. En el contexto de la educación superior siempre han existido múltiples preocupaciones en relación con los desempeños de los estudiantes en el ámbito amplio del lenguaje y específicamente en relación con la comunicación lingüística desde lo que corresponde a la lectura y la escritura, pero fundamentalmente orientado hacia el desarrollo del pensamiento crítico. Esta situación desde luego afecta las circunstancias de aprendizaje, los resultados, la supervivencia académica, la presentación de pruebas de Estado, la disposición para asumir nuevos propósitos en el acceso al conocimiento y además el posterior desempeño laboral. Después de su formación, para todos es conocido que en educación media hay unos propósitos en relación con estas competencias, pero en la universidad estos propósitos cambian y entonces el estudiante se enfrenta a un tipo de lenguaje de alta exigencia. Por ejemplo, las lecturas asignadas por lo general son especializadas en cuanto a su léxico, en cuanto a su propósito, a su organización, a su sintaxis, a la extensión y grado de abstracción. Enfrentar estas diferencias ya representa un esfuerzo importante para el estudiante de nivel superior, pues significa especializar sus expresiones y volverse preciso y disciplinado en el uso del idioma. Pues bien, en el contexto de la educación a distancia, con mayor razón, hay aún más exigencia y rigurosidad. En la UNAD, por ejemplo, por las características propias de su modelo pedagógico, la lectura no puede ser un acto mecánico ni instrumental. La lectura crítica forma parte del proceso de formación integral del estudiante unadista. Es un acto que demanda de manera permanente en todos, absolutamente todos los escenarios académicos, la interpretación, la construcción y la creación para el desarrollo de habilidades y competencias en cada uno de los programas de formación en el marco del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. A partir de esta necesidad surge en la UNAD el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión. Este Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión se concibe como un ambiente de aprendizaje permanente que ofrece herramientas profesionales a la comunidad académica unadista para el mejoramiento de sus habilidades en las áreas de lectura, escritura, apropiación del lenguaje en su dimensión estética, práctica, en las áreas genéricas de las pruebas AVERPRO y en el manejo de competencias digitales con un enfoque, además, muy importante, de educación inclusiva. Desde el enfoque de educación inclusiva en la UNAD, el lenguaje es asumido en un sentido amplio, no limitado estrictamente a procesos de escritura y lectura en español. Esa concepción amplia del término lenguaje nos permite incluir en su ámbito manifestaciones expresivas diversas que van desde aquellas que se valen de la palabra, lenguas, como otras de carácter simbólico o correspondientes a los campos como el de las artes o el de los lenguajes que como creaciones humanas sirven para cifrar el significado de las palabras expresivas desde signos diferentes a lo lingüístico, siendo ejemplos de este tipo los lenguajes de programación, el lenguaje formal, de la lógica matemática y el gestual visual, por ejemplo, el de señas. Por otro lado, se trata, como decía Wigstein, de juegos de lenguaje que dependen de múltiples formas de expresión y de entender esa relación del hombre con el mundo. Por esta razón, a través de este Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión se plantean, entre otros, los siguientes objetivos. Uno de ellos es generar estrategias pedagógicas enfocadas al desarrollo del pensamiento crítico desde el fortalecimiento de las competencias comunicativas en las áreas de lectura y escritura. Allí hay un amplio camino que recorrer que forma parte de la cotidianidad de cada uno de nuestros docentes. en ese campus virtual, en ese ambiente de aprendizaje en el que día a día nos encontramos con nuestros estudiantes. Esto forma parte del día a día. Otro objetivo es utilizar las tecnologías de información y comunicación en educación como recursos para promover el autoaprendizaje en línea con el uso de las redes sociales y las redes de aprendizaje en la constitución de verdaderas comunidades académicas. Esto es muy importante. Máxime, en esta nueva época, en donde la mediación tecnológica forma parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nuestros estudiantes no son ajenos a esto, al contrario, forma parte de su día a día. Otro de los objetivos importantes que tenemos con este centro virtual es el de conformar escenarios para la expresión y circulación de obras artísticas. ¿Qué tiene que ver el arte con todo esto? ¿Qué tiene que ver la expresión? Pues son escenarios que le permiten a nuestros estudiantes realmente expresarse en el fortalecimiento mismo de sus propias competencias comunicativas. Y es allí en donde de manera libre establecen esa relación o expresan mejor esa relación que ellos tienen con el mundo en coherencia también con ese proceso de formación integral de la universidad, con esa coherencia con su modelo pedagógico. Por esto, ese escenario es supremamente importante para nosotros y verlo desde el punto de vista del lenguaje como tal pues cobra significado porque nos permite reconocer al otro. Fortalecer las competencias comunicativas digitales es fundamental en nuestro proceso. La comunicación digital es una nueva forma de lenguaje. Establecer el lenguaje de señas académico como recurso comunicativo fundamental entre la población académica con limitación auditiva. Este es uno de los objetivos neurálgicos también del Centro de Desenfoque de Educación Inclusiva. Creemos a veces que el problema está en aprender un lenguaje de señas para comunicarnos cotidianamente con nuestros estudiantes y realmente, si bien ese es parte del problema, realmente el problema va mucho más allá y es de qué manera estamos manejando un lenguaje académico con estos estudiantes, de qué manera estamos apropiando todo el proceso académico con ellos a través de un lenguaje que realmente les permita acercarse al conocimiento de manera fiel o de una manera mucho más rigurosa. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Qué estamos aportándonos? También tenemos dentro de los objetivos propiciar espacios de investigación en el campo del lenguaje y en relación con el anterior objetivo, uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la planificación lingüística. Otro de los objetivos está en facilitar a los docentes y tutores recursos de actualización de acuerdo con las demandas comunicativas y discursivas específicas de cada disciplina. ¿Por qué no reconocer que en múltiples ocasiones algunos de nuestros docentes y nosotros mismos nos enfrentamos a situaciones en las que sentimos que requerimos un fortalecimiento también de nuestras competencias comunicativas en ese acercamiento con nuestros estudiantes, desde lo técnico, desde lo científico, desde los mismos procesos de investigación que se desarrollan? Pues allí también habrá una herramienta para los docentes. También desde el punto de vista pedagógico y didáctico. Hay múltiples formas de comunicación que podrían ser muy efectivas, mucho más efectivas con nuestros estudiantes si realmente las dominamos. Este será un escenario para la creación de esas estrategias. Crear laboratorios para la capacitación en las áreas genéricas del examen de Estado Saber Pro. Es completamente claro que el país se enfrenta hoy a ese reto. De manera que todos y cada uno de nosotros debemos aportar un granito de arena a esos esfuerzos que se vienen adelantando por mejorar los desempeños de nuestros estudiantes en diferentes tipos de pruebas, pero también por mejorar ese desempeño profesional a través de procesos de comunicación realmente efectivos. y en el marco del desarrollo del pensamiento crítico. Orientar la educación lingüística a favorecer el aprendizaje de las habilidades expresivas y comprensivas. Otro de nuestros principales objetivos. Bueno, con este recuento que les he hecho de qué significa para nosotros el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, pues quiero cerrar e invitarlos a formar parte de este proyecto tan importante, a vincularse activamente a él, a formar parte de las redes que estableceremos a través de este Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión. Esperamos prestar los mejores servicios y tener el impacto esperado en toda nuestra comunidad. Felicidades y muchas gracias. Gracias.